Uno de mis segmentos favoritos, hagamos que funcione, y ustedes saben que los camps de verano están muy de moda. Nosotros como mamás, como papás queremos llenar de actividades a nuestros hijos en este verano para que no se aburran en casa. Pero vamos a hablar de estos campamentos o las ventajas de tener campamentos inclusivos. Buenos días, Patricia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Feliz nuevamente de estar acá acompañándonos en la cocina. Felicitarnos, de verdad que estuvieron bellísimos este fin de semana en el desfile de las mil polleras. Hermosa tradición, así que felicitaciones por eso. Por cierto, mañana vamos a estar pasando el reportaje de todo lo que ocurrió allá en las tablas. Nuestro queridísimo Josie y yo estuvimos allá. ¡Oye! Era la primera vez que iba a poner una pollera. ¿Me pusieron tu postón? Me pusieron un montuno santeño, orgullosamente santeño. Yo tenía en mi cabeza esa canción de Karen Peralta de que el que no nació santeño, santeño quisiera ser. Así me sentí yo este fin de semana, así que ya lo saben. Mañana vamos a tener todos los detallitos de ese gran desfile de las mil polleras. Felicidades a todos los organizadores. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Los campamentos de verano inclusivos es una gran ventaja para ambas partes. Y el tema vino porque realmente nosotros en Avanti, los que no saben, siempre llevamos verano y somos inclusivos porque realmente nosotros esto es lo que promovemos. Pero realmente nos había llamado la atención que muy pocos campamentos se abren a esta posibilidad. Realmente puede ser por la misma causa que quizás se abren, que les cuesta a las escuelas, pero realmente la mayor causa es por desconocimiento. Y lo digo con propiedad porque la semana pasada me reuní con la directora de uno de estos campamentos muy famosos y me pidió que por favor para el año que viene preparáramos unas capacitaciones de todo el personal porque ellos están muy felices con los resultados que han tenido con un grupo de niños con algunas necesidades particulares que se han incluido este año al campamento de verano. Entonces cuando yo empecé a hablar con ella le pregunté cuáles eran las ventas. Me dijo, mira, primero el personal. El personal siente que tiene que enfocarse muchísimo más, cosa que a veces uno lo da por sentado y dice, no, ya yo me conozco ya todo lo que tengo que hacer. No, me dice, el personal se involucra mucho más. Es como un estímulo al personal. Exacto. Y además de eso, a los otros niños. O sea, es un beneficio que se hace para estos niños con necesidad, pero para los otros niños también. Y de hecho, como yo no pude estar o no pude evidenciar estas ventajas que podían tener para los otros niños, la semana pasada, y le estaba comentando a Erika, lo vivimos nosotros en el campamento de Avanti. Porque generalmente nosotros habíamos recibido niños con algunas condiciones de estas que no se notan, ¿ok? Entonces cuando hay una condición que no se nota, los otros niños realmente piensan que es un niño que hace mucho ruido o un niño inquieto y qué sé yo. Pero cuando hay una condición que se nota, pudimos empezar a ver que los niños los primeros días observaban y decían, ¿y ella qué tiene? Porque es una niña con una limitación motora importante. Entonces nosotros le dijimos, bueno, ella tuvo una condición cuando nació y está aprendiendo a caminar y por eso todos la tenemos que ayudar y estimular. Entonces realmente todas las actividades que se hacen son adaptadas para todos los niños. Y a estos niños se les brinda un apoyo un poquito especial. Al final de la semana, los que brindaban ese apoyo especial eran los mismos niños. Es decir, ellos agarraban a esta niña y le decían, vamos, tú puedes. La apoyaban, la aplaudían. Era tanto que esta niña se emocionaba por terminar la actividad. Y al final los niños le aplaudían, le hacían shotting. Entonces realmente tú te das cuenta que algo que para ellos en un día fue desconocido, y este campamento duró una semana, el último día, que es un día de paseo, tú veías como ellos todos estaban pendientes, la agarraban, la ayudaban. Entonces realmente estamos haciendo que estos niños, para quienes algo puede ser desconocido, quizás les puede asustar o dar curiosidad. Cuando uno les explica muy bien y les muestras cosas objetivas, a ella esto le cuesta, pero lo puede hacer de esta manera, nosotros le vamos a ayudar a que lo haga de esta manera. Al final te das cuenta que el niño eso lo olvida completamente y lo que quiere es que la niña participe o que los niños participen. Yo opino que ese tipo de cosas son las cosas que realmente importan y que hacen que un niño sea inteligente. A veces creemos que los niños, ay, desarrollan la inteligencia porque es buena en matemáticas, porque tiene 5 de arriba abajo. No, señores, hay un montón de habilidades que son sociales, que son más importantes que el 5 de arriba abajo. Y de verdad que un niño de 5, 4 años o de 12, 13 años puede entender que los otros son diferentes. Respetarlo y apoyarlo es un gran paso. Ahora me gustaría preguntarte, porque sí, la idea suena bien, traerla a la realidad, sabes que no es muy simple. Y como, por ejemplo, me tocó trabajar en colegios con inclusión, donde tuvieron que reconstruirse ciertas áreas, pusieron rampas para niños que, o por ejemplo, si el cuarto grado quedaba en el cuarto piso, lo pasaban al primer piso. Hay ciertas áreas donde se desarrollan los campamentos que de repente no son tan fáciles de transitar para los niños con capacidades especiales. ¿Cómo se maneja entonces la inserción tanto de profesionales como del espacio como tal? Bueno, fíjense, nosotros, claro, nosotros porque en Avanti pues está adaptado y realmente no tenemos esa limitante. Sin embargo, nosotros nos trasladamos todos los viernes para algún sitio para aprender y para que los niños salgan y para que aprendan a seguir instrucciones y toda esta parte, ¿no? Y quiero hacer de verdad una mención especial al equipo del Smithsonian, del Museo Punta Culebra. Estuvieron este fin del viernes. Estamos el viernes ahí, entonces el equipo de verdad es súper amable, hay caminerías, esta niña la llevamos como en su coche, o sea, ella camina, pero para que no se cansara lo teníamos accesible. Claro, hay unas partes que no son completamente accesibles, tuvimos que bajarle algunas escaleras, estuvo bien. Obviamente hay una parte importante que es un paseo por el bosque al que ella no pudo ir. Se le explicó qué hace, nos reunimos todos y les dijimos, vamos a hacer una cosa, la niña va ahora a comer, nosotros vamos a dar un tour por el bosque, porque no podemos sacrificar a todo el grupo, ¿ok? Porque de repente los otros querían ir, entonces esta niña la dejamos haciendo una actividad y ella nos permitieron que estuviera cerca del área de las ranas, que era donde nosotros íbamos a llegar al final. Igual participaba. Participó perfecto y nosotros nos tomamos un minutito para ir por el otro recorrido sin sacrificar a ningún niño. Importante esto, saber el límite y hasta dónde poner en riesgo al pequeño. Claro. Porque yo hubiese pensado, bueno, papá también y mamá de repente juega, porque conociendo a Erika se me lleva el roco para allá adentro y claro, y ellos la viven, la pasan súper bien. Pero también hay de repente momentos en los que mamá dice, bueno, aquí no. El momento es que lo que tú, ya tú sabes que tu hijo no le gusta, como yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta a Roberto Luca, también sé lo que le gusta y lo que no le gusta a Rocco. Lo que le gusta un cumpleaños. Ajá, y no le gusta de repente áreas muy, muy, con mucha, mucha, mucha gente, a mí tampoco me gusta. Oh, se está esa, no le gusta. No le gusta y donde hace mucha calor, entonces tú sabes hasta dónde llevarlo. Bueno, nosotros por qué lo hicimos así, dejamos esa parte de último, primero porque esto es un área al aire libre. Segundo, ella ya había gastado suficiente energía en marchar en las caminerías, en el área para ver las estrellas, todo eso. Entonces exponerla porque lo hubiéramos podido llevar cargada como lo habíamos hecho o apoyada, pero era un área en la que para regresarnos después iba a ser quizás muy complicado. Entonces dijimos, bueno, vamos a aquella horita merienda, recupera energía y después en donde hicimos el área de lunch, que hicimos como un pícnico ahí entre todos, ella nos acompañó perfecto y después entró al área de ranas. Que me llamó mucho la atención y de verdad, lamento no haber tomado el nombre de la guía que estuvo en las ranas ese día. Ella se aprendió el nombre de todos los niños que entramos en el grupo, cosa que me impresionó. Pero después se tomó la tarea de que esta niña entendiera todas las exposiciones dentro del área de las ranas. Ella la agarró, caminó con ella, le puso la mano, le dejó que hundiera los botones, veía las reacciones, le mostraba las ranas. Ella se dedicó a que de verdad, la niña, al igual que todos, porque nos explicó a todos, pero ella se enfocó en que de verdad todos entendieran la actividad. Entonces, ¿qué me parece lindo? Que si nosotros no favorecemos esto, el personal no tiene la opción de de verdad entregarse a estos niños, a ellos, a los adultos, a todos. Entonces, mi llamado particular es que es difícil, en el sentido de que cuando uno no conoce de algo, pues te da miedo. Y si tú eres muy bueno en esto de organizar campamentos y te has tenido mucha experiencia, quizás te da temor ir a cometer un error con estos niños. Pero si no lo intentas, si no lees, hay mucha gente capacitada para entrenar al personal, al equipo, así como la gente se entrena en cursos de primeros auxilios, y la mayoría de la gente que está en los campamentos tiene cursos de primeros auxilios, de igual manera tú te puedes capacitar para trabajar con niños con alguna condición práctica. A los papás les toca arriesgar, porque el que no arriesga no gana. Y a los niños, siempre les he dicho, les gusta estar con niños, les gusta estar en los paseos donde están los otros niños, no porque tenga una condición le vas a limitar esas ganas de ser niño. Al contrario, los mayores estimuladores, el mayor estimulador de mi hijo Rocco es su hermano Roberto López. Olvidete, los terapeutas forman una parte importante, su familia, pero su hermano, porque niño es niño, y eso lo tenemos que entender nosotros los adultos, ¿sabes por qué? Porque los niños no ven las limitaciones, los niños ven las potencias, las posibilidades. Y además como el niño en su cabeza no tiene, él no puede, él no sé cuánto, él lo va a agarrar para que lo haga. Sí, el que está con eso de que no puedo es el papá. Es el papá. Mira que de hecho me encantaría abrir este espacio para que dieras un mensaje de repente al papá o a la mamá que nunca ha enviado a su niño con capacidades especiales a algún taller o algo, o le ha dado como quien dice esa soltura por el miedo a que algo suceda. Y ¿sabes qué? Pasaba mucho en las escuelas que la lucha no es con el niño, es con el papá, porque el papá era el que ponía las limitaciones y a veces muchos profesores y especialistas en los colegios quieren dar esa mía extra, pero el papá por el miedo no lo deja. Bueno, mi consejo, como el que le digo a todos mis papás, es que el peor intento es el que no se hace. Usted nunca va a saber si su hijo lo disfrutó y lo pudo hacer si no le brinda la oportunidad. Fíjense que hoy estaba iniciando un niño nuevo y la mamá me llamó, Patricia, no sé qué, es que nerviosa, tranquila. Si yo veo que no funciona, yo la llamo para que la inserción sea progresiva. O sea, gracias a Dios estamos en una zona céntrica donde, me explico, y el niño está feliz. Feliz de la vida del chiquillo. Pero eso pasa con cualquiera de nuestros hijos, eso es con cualquiera. Lo que pasa es, que es lo que digo, que con los niños que no tienen una condición particular, es más fácil uno guiarse y, por ejemplo, uno dice, bueno, si le pasa algo o no le gusta, me lo va a decir, si no sé qué, con estos niños quizás no pasa igual, pero ellos lo demuestran con querer llegar, con seguir yendo y nosotros realmente, si el equipo se prepara, seamos nosotros en Avanti, sea los otros campamentos, si la gente se prepara y los papás están dispuestos a que de repente te llamaran y dicen, hoy fue caos total, por favor, véngalo a buscar a las 10 y media, a las 11. Tienes que estar abiertos a eso porque esto es algo progresivo. Sí, es un proceso de adaptación. Ni su hijo se va a adaptar a un verano al que nunca ha ido un día a las 8 y media de la mañana y le va a ir perfecto, como tampoco se va a adaptar a la escuela. Pero ni su hijo con discapacidad, ni su hijo regular. Ninguno, porque todos somos un proceso de adaptación. Es un proceso. Y tenemos que brindarle esas oportunidades. Lo importante es empezar con este proceso, empezar desde ya y creo que en estas actividades de verano sería un momento propicio. Porque son de juego además. Y entretenimiento, sí es cierto. Entonces, como no es que si se tiene que aprender la tabla y multiplicar, que si quiere hacer la tarea de ciencias, no es juego. Y todos los niños aprenden jugando. Entonces, es una manera incluso bonita de que el niño se adapte a otros niños, de que aprenda a estar en silla y mesa, de que aprenda a seguir instrucciones, de que aprenda el sentido de la autoridad de la otra persona que está enfrente, de que se despegue un poco de mamá y papá, del hermanito. Todo ese tipo de actividades son excelentes para proporcionarlas en estas actividades de verano. El cielo es el límite. Así es. Así que yo creo que, como tú lo dices, a veces los papás sentimos temor en algún momento. Porque eso nos ha pasado a todos. Es más, si tienes un hijo que tiene alguna condición, pero uno tiene que informarse, uno tiene que también soltar, porque al final los hijos no son de nosotros. Exactamente. Y al final, no limitar al niño. Tú no sabes. Si uno mismo no se conoce sus propias capacidades. Ahora imagínate quién te dio el derecho a ti de limitar la capacidad de otro ser humano. Exacto. Aunque sea tu hijo. Exacto. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Todavía están abiertas? Sí, sí. De hecho, estamos abriendo inscripciones semanales, todas las semanas. Y bueno, los invitamos a que se sumen a esta aventura, como llamo yo, a todos aquellos que organizan actividades grupales en verano, para que se sumen a la aventura de la inclusión, para que hagamos una sociedad entre todos más tolerante, inclusiva, y sobre todo que aceptemos que todos somos diferentes, pero igual de importantes. Así es. Importantísima esta información.